Es una alegría, hoy estamos haciendo entrega a las escuelas del distrito en casi 3 millones de pesos, en elementos, y bueno, siguiendo el programa este, que ya llevamos invertidos más de 40 millones de pesos, no solamente trabajamos en educación en la parte municipal, sino también en ayuda a las escuelas provinciales. Nosotros hace ya 4 años y medio que estamos con el programa Ayuda a Escuelas Provinciales, hoy hicimos una entrega por un valor de 3 millones de pesos en mobiliario, en infraestructura, en heladera, estufas, ventiladores, en fin, una ayuda importante de acuerdo a los pedidos que nos hace el Consejo Escolar de San Fernando. Muy bien, con mucha alegría, porque la verdad, el trabajo en equipo refleja esto y que hoy 25 escuelas del distrito hayan recibido algunas mobiliario, otras obras, calefactores, ventiladores ya para el verano, porque hasta estamos proyectando eso. Nos podemos dar pequeños lujos, como es el hecho de proyectar hacia adelante, es importantísimo, y sobre todo para las escuelas públicas, la verdad, estamos muy felices. Es un trabajo en conjunto, siempre al municipio colaborando con las necesidades que tengan las escuelas en estos momentos, y bueno, hoy es un día grato para los alumnos, para los docentes y las escuelas, de poder compartir este momento, y que las escuelas estén un poco mejor en sus condiciones de edilicias, y en las condiciones que rodean las aulas. Así que bueno, la verdad que muy agradecidos, también contamos con la colaboración para el cuidado y mantenimiento de parques, y para un calefactor también que nos cedieron para el Zoom, que es muy grande y muy frío. Así que bueno, más que agradecidos. Contar con el apoyo municipal nos significa mucho. Estamos orgullosos de eso, siempre agradeciendo el acompañamiento del vecino San Fernando, que esto lo podemos hacer, gracias a que el vecino paga las tasas, y bueno, tenemos toda una infraestructura para trabajar mucho en el tejido social, fundamentalmente en la inclusión social, en la igualdad de oportunidades, y bueno, queremos que todos los chicos que concurren a las escuelas en San Fernando puedan disfrutar de todo lo que el vecino San Fernando paga. Gracias.